y muy buenas a todos chicos aquí Kersel comentando de New World, ya iba a decirle este Kersel World pero bueno New World y vamos a apagar esto por cierto que ya lo saque de aquí y bueno que vamos a hacer el día de hoy aparte de que ya me cansé de esto porque estoy mamado, esta vaina se chupó todo mi tanquecito de 16 litros de sangre y solamente me dio esta puta mierda así que vamos a hacer una y otra cosita una que otra cosita por lo menos vamos a hacer esto que está aquí que se llama el pesta del sanguinario que bueno por lo que estuve leyendo me permite extraer este tipo de sangre, vale así que probablemente si encuentre un spawn, bueno no encuentre porque la palabra no sería encuentre probablemente si me recuerde esa es la palabra donde carajo fue que encontré los spawns para colocar una trampa por ahí y poner el pesta que vamos a hacer a continuación tal vez podría obtener sangre gratuita, pero el pequeño detalle es que si esta vaina funciona porque mire esto que está aquí es del mod de... del buildcraft así que es una puta, no sé si esta vaina me vaya a servir ahorita así que bueno vamos a craftearlo por ejemplo aquí te dan el crafteo rapidito, el dark block game yo creo que lo tengo por aquí creo que lo mando por acá, no este es el otro, el dark block game si hace con estas pepas ¿no? estas pepas, tengo uno, listo, a ver, exacto, sigamos, este en el medio, tres arriba y tres abajo y tengo el pedestal ¿vale? 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 con lo cual y ahora vamos a hacer el update de este pedestal, así como tal funciona ok, miren, drena la sangre estancada en los bloques alrededor del área, pero si le damos a U de uso vemos que lo podemos craftear a un bloquecito más chungo, que hace lo mismo pero tiene eficiencia aún eso me molaría mucho porque quiero saber cómo, ok, ahora es con un bloque de sangre llena de sangre bueno, un bloque lleno de sangre, la única putada es que no tengo esos bloquecitos hechos aquí se llena, aquí se llena no lo puedo hacer esto y vamos a poner 25, échale el vuelo un ratito, ah, espérate, espérate este, 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 no, espérate, y este, aquí, este, este y este, o sea para que vaya más rápido y no me consuma tanta sangre ¿vale? sí va rapidito ¿viste? tú 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 tú, vale, 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 vamos bien, vamos bien que quiero construir una trampa vale, los tipos caigan bueno, suban y caigan y se den un tiestazo contra el piso y con esta cosa al ladito absorba la sangre que los carajos vayan dejando así yo no tengo que estar tanto tiempo ahí solamente es un PJ y no tengo que necesitar de estar matándolo, si es un PJ paradito y que ellos se vayan matando y vayan extrayendo la sangre solita así que van 7 necesito 2 más para hacer un bloque la mesa que yo tenía aquí, no tengo una encima no, no tengo una encima vamos a subir, que coño vamos a subir, a ver a ver, a ver, a ver falta uno, espérate falta uno que son 9 bloqueositos, espérate espérate, espérate, aquí necesito una mesa de creación me cago en todo por allá que estamos aquí, no tengo madera encima tampoco, no tengo madera, coño madera ya espérate, el update se hace con 3 y 2 son 5 a ver ahí está 9, faltan 3 pepitas venga, venga, 3 pepitas, 3 pepitas 4, vale, me sobra vamos a hacer luz de ella aquí rapidito dale, rapidito, me cago en la puta ya comenzaron los cangrejos, tocan la risa ya tocame la moral este aquí este aquí, este aquí esto aquí y este aquí no con el cual ahí tenemos nuestro santori pepita al nivel 1 le damos a uso no, no, no tiene más utilidad ahora lo que necesitamos es un tanque ¿cómo coño hago los tanques? a ver o tank a ver aquí están tanques como que hacerse unos tanques con cristal hierro y lo otro cristal aquí tengo tengo 10 hierro le damos a click shift clip agarramos uno agarramos otro agarramos otro y agarramos otro esta vaina la quitamos agarramos esto aquí esto aquí y hacemos uno de 32 esto por acá hacemos otro de 32 esto lo ponemos aquí y creo que con este hacemos uno de 64 vale y ahora venimos aquí y esto que ya 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 para que se guarde solito en el sistema esto también esto también y vamos a ver si esta vaina funciona a ver ay ya va que me pica el dedito ay listo pero en teoría solamente tengo que enchufar el tanque por aquí ah mira ahí se está llenando solito vale 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 mira mira se está llenando solito se está llenando solito vale ahora como carajo yo hago para que esto me drene la sangre de la cosita esta a ver si le coloco esto aquí abajo ole 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 ya 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 tengo mi trampa hecha ya epa pero esto no tiene esto a ver uno dos tres cuatro bloques alrededor o sea es una única putada pero no importa tío esta vez también me recoge la vaina la sangre sola y de paso me da más eficiencia aquí había ¿cuánto? bueno tengo 1800 venga agarrate esta vaina me cago en es que usé el pico este en las narices me cago en a ver enchufamos este aquí este aquí arriba supongo que debería estar a nivel de la zona para que esto funcione no 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 si 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 lo agarro si lo agarro no necesito estar a nivel vale 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 bueno ya esto ya hecho esto ya puedo tranquilamente trabajar buscar mi trampa bueno buscarla hacerla poner esto sacar sangre a 10 10 sin extra porque solamente me tengo que quedar a fk y listo ahora vamos a hacer otra cosita que me da curiosidad porque me quiero hacer mi enderpearl ahorita tendré tendré sangre pero tendré sangre suficiente para hacerme la enderpearl que me quiero hacer la enderpearl infinita esta vez púmale un huevo además de que me dan ganas de ir a reventar la cabeza al dragón pero no quiero ir ahorita porque quiero matarlo con las cositas del avisa de crack que por cierto ya ahorita que salía en teorías de vacaciones por vamos a decirla porque tengo que trabajar día completo creo que en las noches puedo poner a traducir el libro literalmente bonito para que se entienda no como la puta mierda esta que hice ahorita que esto fue pasado por Google y Translator y listo perro a cagar posteado aquí listo vamos a hacerlo bien bonito para futuras generaciones espérate listo quitamos esto quitamos esto quitamos esto corrimos aquí vale ya tengo esto esto me funciona ahora quiero hacerme como que carajo hago las estos pedestales no lo entiendo muy bien porque en teoría tengo que hacer una vaina de esta pero para hacer esta tengo que hacer esto y esta vaina necesita mucha sangre y no me lo voy a hacer todavía porque no tengo sangre suficiente bueno este pedestal creo que si coloco un objeto encima de él se carga solo o si lo dejo encima de algún tanque algo así creo que me manda sangre wireless por así decirlo es una locura pero bueno creo que así funciona ah el coloxal chef quiero hacerme este bicho que se hace con un damn plant un damn plant macho un damn plant no tengo madera ah mira si tengo madera uno dos tres tres y cuatro quiero ver como es ese ese chef de sangre esperate esperate un segundito esto aquí esto aquí llénate de sangre por favor esto ahí dale dale no a uno reinfort exacto le damos a uy con esto en teoría me hago un cofre que te caga porque es colosal de diez mil de sangre necesito una estrella y que la estrella se hace con curso esta vaina y ocho bichitas del otro a ver ocho bichitas de estas de estas cuántas me quedan ah me quedan dieciocho tres cuatro seis siete ocho vamos a hacer una estrellita una mierda de esta por aquí una mierda de esta por acá vamos a hacer esto aquí vamos a buscar las talitas que deberían de estar listas vamos a hacernos nuestro colosal chef a ver que tal a ver si de colosal tiene mucho pero vamos a hacerlo arriba porque no lo quiero hacer aquí abajo porque en teoría son como tres cofres tres cofres tres cofres no tres cofres del del chiquitico en comparación a ver esto que tengo un colosal bolos chef vale 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 vamos a ir a dormir no porque a dormir porque en la noche esto se me la guía cosa fea a ver gracias milagro a ver aquí esto es una puta mierda será que tendrá multibloques espérate donde carajo tengo mi será multibloques este cofre que necesito tener varias cositas de esta a ver ajá con eso hago un colosal bloche vale y de ahí cansado de correr por las técnicas que tenía que acumular algún tipo no 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 eso ajá esto es a ver el bloc ya va ya va ajá para construir esto tengo que hacer un hueco o tengo que hacer algo de 3x3x3 de estructura con un rey ah para su estructura de forma exactamente con las archer bloquee en algún lugar y lo asegúrese de no colocarlo en el centro de la estructura ya que debe permanecer hueco ok tiene que es como el horno pero de 3x3x3 ostia 3x3 eso se me ha llevado un huevo de madera vamos a hacerlo vamos a hacerlo que cojones que llevamos 11 minutos no hemos hecho un carajo pero quiero hacer esta vaina a ver vamos a llevarnos unas cuantas de estas tengo que hacer las estrellas no, no creo que con esto no necesito porque tengo ya cositas encima lo que si creo que voy a necesitar es sangre acumulada y para eso necesito un mechero que se hace con un pedernal uno de estos y uno de estos venimos aquí los famosos y aquí y aquí tengo mi mechero vale, vale, vale ahora venimos aquí tranquilamente esperamos que la sangre nos alcance y vamos a agarrar 7 esto creo que no me va a alcanzar pero a un carajo venimos aquí venimos aquí con el mechero le damos aquí ah, exacto que la vaina es clear hecho vale, vale clear hecho clear hecho ok, tenemos 42 con eso me va más que chuta para hacer las estrellas ¿cuántas estrellas en este a ver son la base son 9 si, arriba son 9 serían 18 18 eh abajo serían 24 lo que menos 1 23 estrellas 23 estrellas macho hostia puta esto no me alcanza por un carajo a ver pero es que quiero ver ese con los h de las narices que coño me hace rir quiero me da curiosidad fe que tenemos 7 eh tío no me jodas recibe una mesa que estoy aquí abajo no me jodas a ver madera 1 2 3 4 coño esos cangrejos me tienen me tienen el oído taladrado coño este es un cangrejo rey no, no, no mate quietecito esto aquí a ver esto aquí shift clip tenemos esto hostia tenemos 3 apenas macho hemos 3 apenas lol espérate deja meterle cuchillo al árbol de arriba hostia puta esto se va a llevar lo que no está escrito yo tenía brote por aquí me quita 1 eh y huesos aquí está estos brotes los hice, ¿vale? porque la única forma de conseguir esto no es que peles el árbol y ya no, no, no el árbol lo que te va a ir son los retoños secos tienes que volverlos a enchufar de sangre, ¿vale? para los que no sabían por si a la mosca aquí vamos a subir aquí 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 rapidito rapidito vamos a ver qué podemos hacer aquí eh dale dale sería fino que estos arbolitos me dieran sangre loco o sea botan sangre deberían botar charcos de sangre aquí que yo los pueda recoger o sea sería una forma de granjearlos a ver enchufamos otro enchufamos esto hostia solamente agarré uno bueno ahí quédate por aquí yo hice una bajadita espérate aquí este va a ser mi cuarto que lo estuve haciendo pero todavía no lo he terminado a ver a ver a ver venga venga rapito eh sí para abajo no para acá sí sí porque necesito hostia voy a necesitar más cristales de estos blocos pollo cangrejo me está estalagrando el puto oído desgraciado 17 hostia que voy a necesitar más tío voy a necesitar un huevo a ver dónde carajo podemos colocar nuestros bloques aquí podríamos colocarlo aquí fíjate tú para ir construyéndolo aquí esta es la habitación de la sangre que vamos a construir cofre de sangre aquí me cago en la puta aunque va a quedar feo de cojones pero no importa a ver a ver a ver quiero darle eficiencia a este pico para que vaya como su puta madre a ver en teoría son 3 3 de alto bueno 3 sería 3 de alto 3 de ancho y ahora 3 de fondo 2 bueno ahí están los 3 pero tiene que estar separado o sea para que el multibloque no se no funcione bien vamos a pelar esto aquí a ver 1 2 esto 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 aquí rapidito 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 tío quiero eficiencia terminando este episodio y me pongo a hacer las jodidas librerías me cago en la puta aquí rapidito tenemos que pelar otro más esperate esperate esto es rapidito esto es rapidito hostia que tengo arriba ah amigo aquí arriba está en la librería bueno esta pared va a ser pared pared así que solamente la estoy pelando para no pelarlo después ok vale con esto podría ser el cofre pisando el clavado dentro del piso pero hostia tío esto va a ser grande cojones no si porque ah si el medio tiene que estar ok vale vale quita cangrejo 4 4 bueno tengo 42 mil de sangre aquí como esta vaina tiene eficiencia no debería gastar mucho vale 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 sigue sigue quito más sangre cuajada vamos a quitar esta que está aquí la única puta es como voy a salir de aquí ahora este claro que sí hombre claro que sí claro que sí ahora tapa toda esta mierda aquí la estrella necesito más 4 ahora enchufamos este enchufamos esto miramos dónde de carajo está el esta mierda tú 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 y tú no no será completo sí pues sí es completo me cago en todo esta mierda se me va a llevar toda la sangre que tenga hostia puta cómo se nota que no he preparado el jodido vídeo bueno es que no sabía qué coño iba a hacer hoy hoy es jueves son las mierda 8 y 5 ahorita tengo que ir saliendo de la universidad cagando leches qué coño de esta forma ya estoy terminando el semestre así que me poquito tarde nadie se muere total ya todo lo que tenía que entregar lo entregué ayer así que ando más relax que te cagas a ver esto aquí esto aquí todavía me faltan más cofres llenos de sangre solamente dos yo creo que esto lo voy a dejar para el vídeo de mañana porque esta mierda aquí aquí marico solamente he hecho la base cágate que solamente he hecho la base miércoles miércoles joder macho joder bueno la sangre creo que creo que si me va a alcanzar y todo lo que si voy a necesitar es sangre cuajada espérate aquí en el bloch tengo sangre si tengo sangre como coño saco esto a esto aquí no como coño extraigo la sangre de aquí macho quiero extraer ah espérate espérate creo que si lo doy si flip flip tío no puedo extraer la sangre de aquí eso es una que te cagas a ver si esto es una que te cagas hostia hostia esto es una que te cagas mierda bueno son 10 mil tampoco es que la gran vaina porque necesito sangre cuajada loco y si nos vamos a matar que coño vamos a matar vamos a decir matamos algo por aquí para sacar algo de sangre animales vamos a matar animales que carajo mira ahí hay sangre vamos a poner pez esta la aquí vamos a succionar esta sangre que esta aquí a ver aquí 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 con lo cual esto aquí y aquí debería ir succionando la sangre por aquí y algún pájaro por ahí me tiene pillado vale cuánto llevas cuánto llevas no, no veo no veo bueno succionó todo aquí alrededor así que vamos a llevarnos esto a ver vale 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 900 es una puta mierda pero bueno mira aquí más aquí más aquí más hacemos un hueco ponemos este chujamos este dale dale con furia negro eso drena la sangre puto ya baby ya tengo tres mil y pico de sangre vale esa sangre de ahí no me cuadra vamos a matar los bichitos ahorita ahora eh eh tío pero esto 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 es esto es tremendo tío me voy a hacer una puta trampa con esta vaina y que los bichos solamente suban y caigan y se mueran solo de la inercia sin yo tener la necesidad de matarlo aunque voy a perder experiencia haciendo eso pero no importa eso se arregla fácil poniendo quitando un bloque de más para que solamente queden con un corazoncito a ver que tengo de más tengo vacas de más matar ajo de cuchillo eso baby muere puto muere vamos a dejar solamente a dos muere puto muere muere desgraciado mueran mueran en nombre del cárcel mueran en nombre del cárcel a ver queda uno ay pobrecita muere oh ya baby a ver un tal tengo tres mil vale 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 con eso hago algo cerdo bueno que coño les toco a los cerdos venga muere cerdo muere 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 puto muere muere quiero sangre sangre a ver faltando más muere 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 huevo eso me tiene un poquito con la moral baja y con los ánimos con unas ganas de matarlos que te cagas coño las ovejas no las ovejas si date quieta no no vamos vámonos vámonos y vamos a cuajar la sangre aunque no creo que termine el chest hoy esto es una puta que te cagas quiero quisiera terminar vamos a ver cuánto vamos a ver cuánto falta para terminar el chest creo que toda la madera creo que me hace falta más madera porque son cuatro para hacer un solo bloque tío ostia me quedé sin comida no vamos a comer esta mierda ok me dio dos no casi me caigo me dio dos corazoncitos vale aquí 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 a ver dame tú dame tú vamos a zamparnos una hamburguesa que te cagas un bistec que te cagas estamos fino a ver a ver ahora esto vale ajá ahora necesito cristales negros cuño la madre venga nunca cristales negros verga cuántos me quedan mierda me quedan estos 54 y ya mierda mierda loco tengo que ir a buscar más vamos a poner 27 27 no creo que 27 son muchos así ajá y ahora a cuajar la sangre venga vamos a picar esto 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 y esto y ahora aquí esto aquí sangre aquí sangre aquí sangre aquí ahora sangre de este lado sangre de este lado listo ahora sangre aquí no ah ya se me acabó si ya se me acabó si es clip clic aquí porque se llene ya se llenó apagamos esto sangre 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 coño sangre y sangre y se me acabó la sangre no no me quedan quietos coño es que es un tío no puedo no puedo no puedo no me alcanza la sangre macho no me alcanza la sangre que putada ay tengo 40 tío es que esta vaina no me alcanza por un carajo tío y oye entonces vale vale ahí se cuajó eso cuánto me queda me quedan para dos cuajadas más y esto aquí no se cuaja porque no sé no importa así no importa lo llenamos quitamos este de aquí lo llenamos eee le cuaja a ver cuánto me queda no me queda nada quitamos este quitamos este quitamos este ya pero acá vámonos uh mira quitamos este y vámonos ahora si vamos para el coño ah no para acá eh uno dos listo venga ahora venimos aquí agarramos esto esto aquí eh una vaina y todo más madera mierda que putada es esta vaina loco a ver chief cliff agarre el agarre el coyote exacto 64 venga vamos a tumbar ese árbol allá arriba bueno vamos a hacerlo crecer y después vamos a tumbarlo ojalá los árboles crecieran así de rápido cagate a ver que quiero hacer mi blogger me cago en todo no pensé ah mira ya creció aquí este debería hacerme un pico de diamante ok un hacha de diamante loco listo a ver lo vamos a dejar ahí para que las plantas bajen o caigan sola así nomás subiría un ratito y ya la busqué a ver vamos a bajar por aquí por aquí ahora por aquí y esto es una putada venga esto aquí esto aquí esto aquí donde esto aquí venga listo ahora r shift click y hacemos más tenemos 14 ahora le damos a esto aquí tenemos 26 no voy a sacar un carajo creo que saco 6 si 6 máximo no 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 si si mira otro ah es que ya se me llenó esto bueno no importa agarramos esto aquí no se está aquí a la puta mierda esta uno lo que no se coloca shift click ah shift click 2 3 4 y se me oh hay ya que en la venga 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 ahora es 1 2 3 4 donde carajo está la estrella aquí está la estrella venga 7 con eso puedo hacer más 1 2 3 4 1 2 1 2 listo con eso hago 2 más 2 shift click se llenan los espacios vamos a hacer el otro piso 2 3 me faltan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 me faltan 9 bloquecitos de esto 9 y la madera ya no la tengo vamos 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 a sembrar más que quiero tener mi puto cofre hoy esperate esperate eh no para acá y con el cual aquí esto ya que me pica la nariz dos arbolitos vamos esto esto esperate esto venga vamos cállate esos cangrejos son son la muerte loco son la muerte para el tímpano a huella dales esperate esperate dales con calma dales con calma que de la de la calma la desesperación hay un no 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 fatídense no fatídense mira que ya estoy haciendo el bien todavía no he matado a uno si no se me atraviesa no si que bueno no te metas conmigo yo no me meto contigo estamos en paz Verga A ver, a ver, a ver Este Mierda Coño, pero que bendita maña De quitarle la puta hacha Ahora Dios, este bicho creció alto Hostia Yazo de árbol, na, buena Ya Niño, joder, yazo de árbol Casi que colocó uno nuevo Hostia Mira, ahí hay un retoño Venga No tengo espacio para el retoño Venga, pescado fuera Arena fuera Eso sí, pon aquí mismo Vale, vale ¿Para qué lo vuelvas a recoger? ¿Qué eres imbécil? Lo demás cuento, loco Basura 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 Eso sí, no lo voto A ver, a ver Vale Pero esta vez creció uno chiquitico O tal vez, ¿no? No, sí, sí Vámonos Uy, estos cangrejos me tienen ya Dios Por eso es que los mato Y por eso es que me matan a mí ¡Cállate! Perro belloso Coño, es que no sé quién coño A ver, a ver, fastidio Me asustó el desgraciado Bueno, volvemos Me dan unos perros en la nariz Vamos a quitar el F9, ¿no? Sí Lo tenía activado No sé por qué carajo Ahora, a ver ¿Qué carajo Estaba haciendo yo Que se me perdió la... A ver, esto Cierto, esto Esto aquí Esto aquí Hostia la sangre Hostia la sangre Tienen 4.000 de sangre Dios Que me alcance Por favor Por favor Quítate aquí Perro en las narices Te gusta tocar la moral No, desgraciado ¿Dónde caractan los cristales? Aquí están los cristales Esto Esto, esto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Espera un segundito Listo Vale Esto A ver Shift clip Shift clip Shift clip Shift clip Hostia Me faltan 4 5 Mierda 5 8 Venga, dale ¡No! Tío, no me jodas Tío, no me jodas Se acabó la sangre Se acabó la magia ¡No! 4 Tío, no, tío Que me quede así Esto Esto es el martillo Esto es la muerte Esto es la muerte Si esto no es un crimen Dios No sé que será un crimen Vamos a matar los pollitos ¿Qué carajo? Porque termino mi puto bloqueo Y lo termino Espérate A matar gente aquí Me cago en todo Vamos a bajar bien Porque Tengo la sensación Que si me llegaba a tirar Iba a caer encima De la La cosita esa de madera Que deja ahí ¡Qué cagado, tío! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Espérate Por aquí hay un cangrejón Vamos a quitarnos la furia Con el cangrejo este Que no puedo matarlo Porque está en otro piso Me cago en todo ¿Sí? ¡Hola! Aguayo, ovejitas ¡Mueran! ¡No importa! Con que sobrevive un parro Todo está bien ¡Mueres! Light yellow O como te llames ¡Mueres! A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde es coño Está la aguja esta? Mil, tíos No me cansa ni para la esquina Espérate ¿Sí? ¿Y? Venga Mira, voy a recoger sangre Ya vengo Me cago en todo Espérate Uff Bueno, tipo Estamos de regreso aquí Me cago en la puta, tío Tuve que desloguear otra vez Porque si me había bugueado otra vez No podía recoger nada Saqué más charquito de sangre Terminé de craftear Todo lo que tenía que craftear Y en teoría Tengo todo Justico Creo que me va a faltar cuatro Mil, trajes, tíos Creo que me van a esas cuatro Creo que las matemáticas me fallaron Por cinco, quince No, 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 no Si me cansa, si me cansa uno Uno No, chico Dos Tres Cuatro Cinco Ole, ole, ole ¿Y ahora? Tío, no me jodas, tío Esto es una mierda de tres por tres por tres, huevo No, no Espérate, espérate Ya baja Espérate A ver Son grandes Son grandes Tirar cosas Dañando Y salen reparados Una desventaja De usar la máquina El mal efecto Que en vez de sus elementos Se pueden conseguir Y que puede ser muy molesto Para continuar a ver En realidad Por eso es que he creado El Colosal Bloches Resuelve todos los problemas Que he mencionado Como consecuencia lógica A ver Esta máquina es un poco más grande Un poco Bueno Que suma Debido a este enorme tamaño Tuve que hacer Unos extraños poderes De un día plan No es capaz de mantener la estructura Este Colosal Bloches Solo debe ser utilizado Si usted tiene una gran cantidad De artículos Para reparar la vez La razón de esto Es que el uso de la sangre Es más alto de lo normal Los coges de Bloches Porque el artículo Que están siendo reparado De forma simultánea A ver Para construir esto Ser un Ajá De 3x3x3 Estructura Reproche Para la estructura de forma Decidía Realmente un Colosal Chest En algún A ver Su necesidad Es exactamente Una Colosal Chest Bloque En algún lugar De la pared De estructura Segurese De no colocar En el centro De la Ya que debe ser Yo no entiendo Un carajo loco Esta vaina es De 3x3x3 Y no se hizo Un multibloque Será que necesito Uno de esto En el medio Para reparar Para hoy Gracias A ver No tío No 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 entiendo Vamos a dar esta mierda Aquí ya estoy mamado Cortado aquí Que te cagas Así que bueno Live Subo y entonces Nos vemos en otro video Más de Que hacer el world Que hacer el world Carajón De new world Me cago en todo Esta vaina es Blanche Me cago en todo Chao Y arrecho Nos vemos en elIZA